Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología. ¡De ant... ¡Impacto al arco! ¡Gran soldado de Tornameta! Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. ¡Hicieron una jugada en corto! ¡Tira el centro! ¡Le pega de Tornameta! ¡Ahí estaba el peligro! ¡Y ahí está el jugadorazo! ¡Fabricio! Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Salas. Se prepara para recibir la pelota. ¡Puede haber una chance! ¡Esto está buena! Fer. Guadalajara. Hasta ahora no han puesto realmente a prueba al portero contrario. Y juegan hacia adelante. Lo intentaron, pero no pudieron llegar al área rival. Aprovecha el espacio abierto. Y la recuperan tan pronto como la perdieron. ¡Llega el pase cruzado! ¡Llega el pase cruzado! ¡Llega el pase cruzado! ¡Se jugó en corto! Pelota jugada hacia el área, pero no hubo nadie que la recibiera al final. Intenta filtrar. ¡Encontró al compañero! ¡¿Dónde? ¡Oh, gordita de gol! Intenta alejarla de la zona de peligro. ¡Filtran! ¡Impacto de cabeza! Ese cabezazo no llegó a preocupar al guardameta Ferre y la juega a la derecha ¡Qué gran pase largo! ¡Aprovecha la oportunidad! ¿A dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien, encontró posición pero simplemente no pudo definir ¡Y ahí va una pelota larga! ¡No va más! ¡Al desconto dicho árbitro! Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0 a 0 ¡Una vez más a jugar! No se movió el marcador en la primera mitad ¡A ver ahora! Ferre Salas ¡La ha recuperado! El desafío es muy injusto y se indica falta Flores Salas ¡Busca su delantero! ¡Un pase fuerte hacia delante! ¡La mete por ahí! ¡Mete el disparo! Deja en claro la defensa que no habrá problemas ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Centro al área! ¡Acabando del impacto! ¡Ay carambolas! ¡No puede ser! Un tiro bastante bueno desde esa distancia con un poco menos de fuerza quizá pasaba por debajo del travesario Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha ¡La maneja en largo! ¡Aún tenemos un 0 a 0 y mucho en juego en este encuentro! ¡Busca colarla! ¡Le pegó directo! ¡Ah no! ¿Por qué? ¡Justo enfrente de la portería! ¡Nefasto! ¡No irán más lejos! ¡Dopan con pared! ¡Se están cayendo todos! ¡Peloto al juego! ¡Qué bien la vio! ¡Milagrosamente le llega directo el balón! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Qué imponente técnica de Marteo! ¡Gran reacción! ¡Enormes recursos! ¡Qué buena jugada Renaro! Recorrió muchos metros y al final la falló ¡Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones! ¡Realmente este futbolista iba cada minuto a menos! ¡Así que el entrenador tomó una acertada decisión! ¡Vente a sentar conmigo! ¡Necesitamos recambios! ¡inen torne! ¡Puede caer! ¡Infrenta pozy! ¡Vaya un momentazo más peliagudo que están viniendo con todos los que estamos defendiendo como espartanos! Conforme avanzaba el partido se veía venir un empate clarito. En general creo que nadie se quejará demasiado del resultado. ¡Qué partido hemos vivido con momentos de drama y de intensidad pura! Gracias por su preferencia. Nos despedimos a nombre del señor Luis García y Cristian Martín. Doctor García, gracias por sus atinados análisis. Un gran anfitrión, Cristian. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!